¡Ay, Dios! El día de hoy tengo que encargarme de que todo lo del reactor funciona perfectamente y la verdad que es súper aburrido, porque tengo que estar delante de este tremendo pantallote con letras verdes. Mira, el manual, apretar tantos botones... En serio, parece que no, pero cansa, cansa y mucho. ¡Ay! Pero bueno, lo importante es que creo que ya está todo vigilado. Quiero decir, llevo literalmente un rato aquí, así que no creo que pase nada de nada. Por fin voy a poder irme a descansar el día de hoy. Que he escuchado una cosa, que parece que no, pero llevo aquí dentro literalmente dos horas, chaval. Dos horas aquí aburriéndome. Chicos, chicas, para este vídeo voy a ponernos un reto de likes un tanto complicado. Y es que todos y todas tendréis que dejar 7 likes por segundo con la lengua. Hay que superar en total los 477 likes. ¿Creéis que sois capaces de superarlo? Demuéstrenmelo, dejen un montonazo de likes ahora mismo, suscribanse y compartanlo con todo el mundo. Y nada, nos vamos ya del laboratorio. Es que encima tengo que estar pendiente de que cierren las puertas, gente. Si yo lo sé, si yo sé que un poquito aburrido es esperar a que se cierren todas las puertas. Pero es que si no lo hago, luego las dejo abiertas, se escapa la radiación y se nos puede liar la de Dios. Y no queremos que se nos lia la de Dios, evidentemente. Como ha pasado en ocasiones anteriores, porque ya hemos visto los peligros que tiene dejar las puertas abiertas del búnker. Literalmente se escapa la radiación, se llena de mutantes, empiezan a aparecer por todas partes. Y no, 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 no. Me niego rotundamente a eso, sinceramente. Así que nada, y os voy adelantando, ¿vale? Creo que me voy a ir a dormir una siesta. Tú, estoy giga, 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 super ultra cansado el día de hoy. O sea, no me apetece literalmente nada más que pegarme una siesta literalmente enorme. Es que mirad la hora que es. O sea, las dos, son las dos de la tarde y estoy tan cansado. La madre que me trajo, desde luego. Me estoy quedando sin energía mucho más rápido de lo que me quedaba antes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que me estoy haciendo viejo o algo por el estilo? En fin, chicos, chicas, vámonos a la camita a dormir, a descansar un rato. Bueno, a ver, un rato, al final el rato se me ha hecho más largo de lo que yo me esperaba. En fin, las cinco de la tarde. Bueno, de la tarde, sí, de la tarde las narices. Ojalá fueran solamente a las cinco de la tarde, compadre. ¡Las cinco de la noche! Estamos ahora mismo en la más profunda noche que vamos a poder dilucidar el día de hoy. ¿Y sabéis que os digo, chicos y chicas? Que se me antoja bastante ir a por algo de comer al KFC. Así que nos vamos a ir directamente para allá. Vamos a ver si tengo el coche por aquí. No, no lo tengo. Bien, genial, perfecto, maravilloso. Así que tendré que ir caminando, la madre que me parió. La madre que me parió. Eh... ¡Ah! ¡Uh, uh! ¡Uy, Dios mío! Vale, eh, ok, ok, ok. Vale, sí, genial, de lujo. Se me acaba de llenar la casa de animatrónicos. Tú, se me acaba de llenar la casa de baby animatrónica. Literalmente a fuego, ¿eh? Vale, no, no voy a poder pegarme contra ella. Eh, ok, vale. Emergencia. Chicos, chicas, tenemos una gran, enorme, tremenda emergencia el día de hoy. ¿Cómo me voy a enfrentar con toda esta gente? Espera un momento, tú. Es que hay muchísimas en este apocalipsis. Dime que, por favor, tengo algún cuchillo guardado en alguna parte de la casa. Tarjeta. No, nada, nada, nada. Chocolate, chocolate y gnomos. No, no, esto no es lo que yo busco. Bro, a ver, tengo un cuchillo. Por tener, tengo un cuchillo, sí, que tiene solamente dos usos. Pero, escúchame, con dos usos me será suficiente para poder eliminar aunque sea una. No lo creo, ¿no? A ver, voy a comprobarlo. Abrete sésamo. Y sésamo se abrió. Cerramos la puerta, ¿vale? Y si no me equivoco, deberían de empujarla. Pues no la empujan, ¿vale? Entonces tengo que abrir y pegarle, ¿no? Así. Uno y dos y tres, quizás tres. Vale, ok. Me acabo de quedar ese cuchillo, ¿no? No me sirve, gente. Evidentemente, como es lógico, como estáis observando, no me sirve. Necesito algo un poco más chetado. Me parece que en mi cuarto sí que tengo algo listo. Si no me equivoco, he dejado una AK preparada por si en algún momento efectivamente lo iba a necesitar. Así que ya la tenemos por aquí. Perfecto, con el cargador y todo. Tenemos bastantes cargadores. Creo que tengo munición más que de sobra. Y tenemos otros tantos que están completamente vacíos. Así que estos dos que están vacíos, voy a dejarlos, yo que sé, voy a guardarlos en algún sitio tú. Porque es que encima siempre estoy agarrando los cargadores vacíos. Tengo literalmente un Kakao Mental de cargadores vacíos. Que vamos, me parece terrible. No, estos estaban llenos. De hecho, ves que siempre me olvido tú. Siempre me olvido, siempre me lío. Vale, tenemos por aquí AK-47. Gente, una de las mejores armas. Uno de los mejores fusiles de asalto que existen en el mundo. Y ahora nos vamos a llevar la armadura de diamante. Que de lo malo lo tenemos literalmente sin utilizar. Y vamos a estrenarla por primera vez con esta gente. Vamos a ello, gente. Podemos contra ellas. Podemos contra estas babies, ¿eh? Podemos contra estas babies. Ok, todo esto fuera, 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 fuera. Perfecto, maravilloso. Y vamos, manos a la obra. Vengan a por mí, pero vengan a por mí con la cara destapada, ¿eh? Vengan a por mí con la cara destapada. Vale, ya tenemos dos eliminadas. El problema es que hay muchas, ¿eh? Me parece a mí que hay demasiadas. Sí, voy a tener que trazar algún tipo de estrategia. O sea, vale, a ver, corre Nacho, corre, 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 corre. A ver, podemos intentar darles la vuelta por la parte del KFC. Que recordemos que igualmente quería ir. Y con eso aprovechamos para hacerles el lío. Y ya pillamos algo de comer en el KFC. Y de la que volvemos con la comida, pues nos enfrentamos a las baby animatrónicas que hay por aquí. Vamos, yo creo que sería realmente lo idóneo. Aunque, para seros sinceros, antes que ir al KFC... Espérate un momento, vamos a ir al supermercado, tú. Más que nada porque hace muchísimo tiempo que no vengo por aquí y en el supermercado también solemos tener bastante comida. De hecho, aquí dentro, con permiso, yo ya lo siento, voy a romper los cristales y me voy a llevar una tarta entera de chocolate, ¿vale? Para cuando venga a ser el próximo día. La hamburguesa, los hot dogs y, ala, con esto ya tengo, ¿vale? No quería robar, pero me han obligado. Igualmente tampoco hay nadie que venga a comerciar. Así que me viene dando bastante igual el hecho de que haya o no un supermercado. O sea, como no hay nadie, como no hay nadie, literalmente, es literalmente el supermercado fantasma. Y el pueblo prácticamente parece lo mismo, un pueblo fantasma. Pues ya me da igual, ¿no? Ya me da completamente lo mismo. Vale, gente, ahora sí, manos a la obra. Comenzamos la batalla desde el puente. El puente que une mi mapa con la casa que tenemos por ahí, que es Adellato, el KFC y todo. Va a ser un poquito complicado, creo yo, el hecho de enfrentarme a todas ellas, ¿eh? O sea, estoy viendo como hay demasiadas. Y las balas, debido a la ubicación en la que se encuentran ellas, no les estoy dando. O sea, las babies estas van a dar bastante, bastante, bastante por saco, me parece a mí. Bastante por saco. A ver cómo me las apaño para poder librarme de todas ellas. Con mucho cuidado, ¿no? Con paciencia y con saliva, ¿no? Como se suele decir. ¿Cómo les dice? Con paciencia y con saliva, el elefante, gente. No, no lo vamos a decir, no lo vamos a decir. Debería centrarme. Perdonad que usted tanto labraza, gente. Es que cuando me estoy enfrentando contra tantos monstruos de forma tan continua, pues, hombre, mi cerebro intenta distraerse un poquito. Intenta sacarle un poco de humor a la situación, a todo en general, para no andar aquí yo rayándome la cabeza. Porque si no, como tengo que estar pendiente, literalmente, de cuántas mato, de cuántas balas me quedan y de todo, me voy a volver completamente loco y no quiero eso. Vale, otra menos. Y tenemos unas cuantas, bastantes más por ahí. Sin embargo, ya hemos limpiado casi todo el mapa. Oye, menos mal. Menos mal que cuando viene un apocalipsis, son medio bobos y se quedan saltando, de verdad. Porque si no, lo estaría pasando bastante, bastante mal. Ok, otra menos. Bueno, iba a decir otra menos. Espérate, porque igual esta me está rodeando. Vale, hay que tener bastante cuidado, ¿eh? Hay que tener bastante cuidado. En principio no hay problema. Si me empiezan a rodear, ahí sí, porque va a ser muy complicado poder eliminarlas a todas sin que me quiten vida. Dios, que encima es asqueroso. O sea, por favor, mirad eso. Mirad cómo se le abri y se le cierra la cara, tío. ¿Cómo puede ser tan grotesco un animatrónico? Jesús bendito. Este es de los animatrónicos que más miedo me da. Dejadme en los comentarios, gente, si habéis llegado a esta parte del vídeo, cuál es vuestro animatrónico favorito. Os voy a decir el mío, ¿vale? Foxy. Creo que era, creo que era, creo que os imaginabais, ¿no? Se encuentra Roxie o Roxanne, que es la chica. La chica de, ¿cómo se llama esto? De Final Fantasy Security Breach. A ver, gente, seamos realistas, ¿vale? Blam, a ver, está muy bien hecho el animatrónico. Es bonito, es agradable de ver. Por algo mi favorita, digo yo. No sé, supongo que lo entendéis a la perfección, ¿no, gente? Espero que sí, por favor, entendedme a la perfección, ¿vale? No me juzguéis. Yo no os juzgaría a vosotros. Vale, y con esta Baby Circus ya tenemos a todas eliminadas. Se supone. Vente conmigo, ¿puedo llevarme al garaje? Es que sería bastante interesante llevarme al garaje y dejarla aquí atrapada, tú. A ver si puede venir hasta aquí. Ven, ven, ven. Ven por aquí, Baby. Ven por aquí, Baby Circus. Sí, 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 sí. Ven, 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 ven. No, pero es que se queda aquí como atorada, tío. Se queda como atorada. ¿Por qué se queda atorada ahí, bro? Es que me fastidia bastante que se quede atorada ahí porque no tiene sentido. Vale, ahora sí. Ya la tenemos. Está atrapada, gente. De aquí no te vas a mover, ¿no, Baby Circus? Digo yo. O sea, puedes dar todas las vueltas en círculos que te dé la gana, eso, por supuesto, pero no te escapes, ¿vale? Quédate aquí bien controlada. Anda. Muy bien. Pues, chicos, chicas, tenemos la comida. Tenemos la tarta de chocolate. Tenemos también las hamburguesas. Tenemos también el hot dog. Bueno, los hot dogs. Y ya con esto hemos terminado por aquí. Me parece que literal ya está todo terminado, ¿vale? Estos cargadores están llenos. No sé por qué. Pero si están vacíos todos. Están vacíos. ¿Por qué no puedo stackearlo? Bro, ¿por qué no me deja stackearlo? Qué raro. No me deja. Espérate. ¿Por qué no me deja? Cargador aquí que no quiero unirse al resto, ¿eh? En fin, me había rayado. Perdonad, gente. Perdonad, me había rayado. Me había rayado. Oye, que se ha ido, tú. Que se ha ido. Espérate un momento. Que no, hombre, que no. Pero que me estás contando, tú. Que se me están escapando. Tú, que no puedo dejar que se vaya del garaje, hombre. Que estamos bobos, ¿o qué? Vamos a dejar por aquí el AK con todos los cargadores. Estos están llenos. Vamos a dejar la armadura por acá. Vamos a tirar los cargadores. Y nos vamos a cargar a esa Baby Circus, gente, literalmente, a puño limpio. A puñetazos. No existe forma más efectiva que esa. Vale, cerramos por aquí para que no se vuelva a colar. Es que estaba atrapada, tío. Pero ya veo que, en fin, los animatrónicos. Los animatrónicos y todo lo que ocurre en mi casa de Minecraft. Yo creo que ya directamente, gente, no vale la pena ni pensar por qué ocurre. Pasan cosas demasiado raras en mi mapa de Minecraft. Sigo sin saber el motivo. Sigo sin saber el por qué. Imagino que en algún momento lo descubriré. Pero, claro, ¿cuándo será ese momento? ¿Será hoy? ¿Será mañana? Dios sabe, gente. Desde luego, esta última Baby Circus ya no va a volver a ver la luz del sol en la vida. ¡En la vida! Ahí está. Vale, ahora sí. Ahora ya puedo irme a descansar del todo. De hecho, creo que puedo hacerme una maratón, ¿no? Puedo hacerme alguna maratón de alguna serie, de hecho. Me parece que voy a hacer eso. Sí, vamos a descansar, gente. Vamos a ver algo en la tele. Lo importante es que hemos sobrevivido al apocalipsis de Baby Circus en Minecraft. ¡Gracias!